Tira los bueyes María Cantemos juntos una salve a la señora Que lluevan flores del cielo, claveles rosas y amapolas Gritemos juntos ¡Viva la Diosiñadora! Ya está pasando, mi casa entera en la puerta se está esperando Mi casa entera en la puerta se está esperando Que lluevan flores del cielo, claveles rosas y amapolas Gritemos juntos ¡Viva la Diosiñadora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.